Oye amor, ¿tú sabes qué día es mañana, verdad? Sí, mañana es domingo. Pues sí, pero ¿qué fecha, el día? ¿Sabes qué día es? Creo que es 19 de marzo, ¿no? ¿Por qué? Pero... pues sí, ¿no? 19 de marzo. Domingo, ¿no? Domingo 19 de marzo. 19 de marzo. Bueno, parece que está haciendo buen solecito y amaneció. Hoy es nuestro día. Voy a ver si la mujer me está preparando algo delicioso. ¡Buenos días amor! ¡Qué lindo día es hoy! ¿Qué estás haciendo de desayuno? Pues amor, estoy preparando chocolate con pan. Chocolate con pan, lo mismo de siempre. Eso es que me tiene sorpresa mínimo para el almuerzo. Oye Lilina, ¿qué vas a preparar de almuerzo? Voy a hacer arroz con carne y patacones. Otra vez arroz con patacones y carne, lo mismo de todos los días. De pronto en la noche sí me va a dar la sorpresa. Oye corazón, ¿qué es la comida? Mira que hoy es domingo, ¿no? Domingo en la noche, 19 de marzo. Pues le quería hacer unos huevos peritos con pan y aguapanera. Pero no hay huevos, entonces tocó aguapanera con pan. ¿Es en serio? ¿Todo el día esperando que me celebra el Día del Hombre y usted ni se acordó? Camine para la pieza al menos y me da el regalo del pobre, mano. Eso sí, no me vengas a leer con que le duele la cabeza porque tampoco.